En los últimos días me he acogido con hacer este pudín de auyama, aunque hoy es de calabaza realmente. Lo primero que hago es cernir los ingredientes secos, incluidas las especias, y luego, auxiliándome de la batidora, combinar mantequilla a temperatura ambiente con azúcar morena. Incorporo un par de huevos de uno en uno, y luego los ingredientes secos alternando con leche evaporada de la garza y la vaca. Cuando ya he integrado esos elementos que ya has visto, le pongo el puré de auyama, o el puré de pumpkin de lata en este caso, y un poco de jengibre fresco para darle ese toque tropical. Lo llevamos al horno y cuando esté ya listo y frío, lo bañamos con este glaseado, que si quieres te puedo hacer un video para que veas cómo lo hago, para que quede así de delicioso. ¿Lo quieres ver? Cuéntame en los comentarios.